Hola a todos. Gracias, gracias, gracias mil por estar ahí, por seguirnos aquí en TVNCTV. Vamos hoy a analizar un tema de gran importancia. Hay que hacer cambio allá y cambio aquí en Nueva York. Recuérdense de compartir estos comentarios con sus amistades, darle a la campanita, venir, traer amigos para que podamos edificarlos y podamos educarlos en función de lo que nosotros entendemos debe ser el futuro que debe tomar la República Dominicana y los dominicanos donde quiera que estén. Es una hora propicia y es un momento adecuado para nosotros poder comenzar a enrumbarnos como nación y poder producir un cambio que nos permita, así como el mundo ha ido cambiando, cambiar de golpe y porrazo todo lo que sea anticuado para el desarrollo del nuevo mundo que se inicia con esta pandemia del COVID-19. Dicho esto, quiero entonces adentrarme a lo que es el mensaje de hoy. Hay que hacer cambio allá y cambio aquí. Rostros nuevos en tiempos de cambio mundial. Para nadie es un secreto que la llegada del PLD a la presidencia de la República Dominicana, como le he comentado en programas anteriores, más que ser salomónico de acuerdo a los postulados que implementó el profesor Juan Bosch ha sido una verdadera pesadilla para todos los dominicanos a lo largo y ancho del tiempo. El PLD no solamente nos degradó como nación, sino que corrompió los simientes de la patria de la A a la Z. Leonel Fernández se encargó de que un grupo de sus aliados se hicieran ricos robándose hasta los clavos en cabeza de los zapatos viejos. Y Danilo Medina complementó ese esfuerzo titánico de robo realizado por Leonel Fernández y su pandilla, los que han superado al día de hoy no solamente a Alfonso Capone, a De Linger y a tantos ladrones del pasado. Ellos, los miembros del PLD, han querido, a como dé lugar, creerse que la República Dominicana es un patrimonio personal que le dejó Juan Bosch como herencia y que los dominicanos somos súbditos, una especie de borregos sonámbulos que ellos mueven a su antojo. Los dominicanos estamos obligados, de una vez y por todas, a salir a votar en el día marcado y el mes marcado, a pesar de que la Junta Central Electoral es una marioneta manejada desde el Palacio de Gobierno por Danilo Medina y que el señor presidente de la Junta Central Electoral no es más que un mamotreto sin rostro, que en vez de ser un gran defensor de la justicia dominicana y del proceso eleccionario dominicano, se convirtió en un títere, ni siquiera alado por hilo, porque es una especie de diarrea líquida que se desparrama desde que el presidente Medina le hace una llamada. Pero aún así hay que dar una muestra de conciencia saliendo a votar dentro de los cánones que establece la regla de la pandemia ahora, pero votar consciente y firme para de una sola vez y de una sola partida salir del PLD y comenzar a ponerle correctivo al que llegue al solio presidencial, llámese como se llame. Llegó la hora de que así como el mundo ha cambiado, fruto de un virus que nos azota a nivel planetario, de esa misma manera, de esa misma manera de cuarentena para pensar y meditar que hemos estado nosotros sometidos, tenemos que pensar en esta meditación la forma más expedita para poder salir del Partido de la Liberación Dominicana y de todos los delincuentes que encabeza Danilo Medina y la gente del poliburó del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Herido de muerte como está y dividido a lo interno, porque ha podido más el afán de lucro de los dirigentes del PLD, es el mejor momento para que los dominicanos de una vez y por todas, con su voto emitido en unas urnas mostrencas, vuelvo y repito, es bajo la élgida de una Junta Central Electoral capaz de todo, pero si salimos a votar para que no haya segunda vuelta, sino que el que salga electo que no sea el PLD pueda cómodamente llegar al palacio y entonces nosotros como nación asumir el pedido que quiera Danilo Medina, ya sea entregar por la buena o ya sea entregar por las malas. Así como el dominicano está saturado del Partido de la Liberación Dominicana, de las mentiras, de los robos, de las botellas, de la corrupción, de las chapeadoras, de los chapeadores, así como la República Dominicana está harta de las funditas y de la miseria que representa el Partido de la Liberación Dominicana, que lo ha comprado todo y ha saturado todo a base de mentira, en esa misma tesitura están una gran parte de los militares dominicanos que también están sufriendo en carne propia las vicisitudes, la miseria y el desamor que reina desde el palacio de gobierno y en la persona del peor de los gobernantes de América Latina que es Danilo Medina Sánchez. Y en ese mismo tenor los dominicanos tenemos que entender que hay que salir del PLD pero también de aquellos funcionarios electos en los Estados Unidos de origen dominicano que nada han aportado, sobre todo en el caso de Nueva York. Hemos visto en estos días como el congresista Adriano Espaillat, a pesar del grave problema que tiene con los muertos por montones de origen dominicanos en el Alto Manhattan, está lanzando loas en interés de que la Junta Central electoral emita un voto a distancia electrónico para los dominicanos que estamos en el exterior. Peor, graso, error de este muchacho Adriano Espaillat en virtud de que Adriano tiene primero que atender su cartón antes de querer poner orden en la República Dominicana. Si en la República Dominicana hay un desorden mayúsculo fruto de la miopía y de la falta de concepto y de criterio del PLD. Peor es la situación en el Alto Manhattan donde este hombre, Adriano Espaillat, más que ser un congresista, es una veleta, una veleta que le falta en aza, que solamente responde y recibe órdenes de Leonel Fernández Reina, quien a su vez busca dinero en Dominicana para inyectarlo a este bandido que es Adriano Espaillat. El señor Espaillat que no ha podido pegar una porque ni siquiera para esta pandemia pudo conseguir una carpa para hacerle testing a un 26% de ancianos dominicanos residentes en el Alto Manhattan, que fracasó, fracasó junto con sus demás seguidores en función de posiciones políticas, el caso del concejal, del asambleísta, el caso del senador, pero el senador, aunque fue electo por el voto dominicano del Alto Manhattan, el señor Robert Jackson es un afroamericano que no le duele para nada el problema que tenemos los dominicanos en Nueva York. El afán de Adriano no es más que una orden de Leonel Fernández que está apostando a distancia a una segunda vuelta porque en su mente díscola él piensa, Leonel Fernández, que podría en una segunda vuelta ganar las elecciones venideras en la República Dominicana en este 2020. Así como los dominicanos tenemos que prepararnos para salir del PLD en la República Dominicana, los dominicanos de Nueva York tenemos que prepararnos para dar un voto de castigo a Adriano Espaillat por inoperante, por inservible, por infuncional, por incapaz, por irreverente y más que eso por ser un disociador que le preocupan más los problemas de afuera que los problemas de adentro y conspirando contra Danilo Medina más conspirando contra el presidente Donald Trump cree que realmente es un líder. Usted no es más que un payaso sin clase, un político desfasado que no entendió que el mundo cambió. Este ahí que desde ya yo le pido a los dominicanos de Nueva York que nos preparemos a emitir un voto de castigo a Adriano Espaillat escogiendo uno de los dos dominicanos de varios terciantes para las elecciones de noviembre en la ciudad de Nueva York y en todos los Estados Unidos. Adriano Espaillat es responsable de la muerte de más de 4 mil dominicanos en estos días de pandemia en Nueva York. Adriano Espaillat es responsable de que no se unificara la comunidad porque se encargó de matar a los principales líderes comunitarios acorralándolos y llevándolo a un callejón sin salida, muchos de los cuales cayeron presos o tuvieron que abandonar los curules mientras Adriano Espaillat jugaba una doble carta marcada. Venderse como un gran demócrata cuando es un doble agente y para no caer preso hizo diabluras. Ahí están los periódicos. Cuando el FBI llegó a sus oficinas, sacó cantidades de caja y esta es la fecha que no sabemos realmente cuál fue el motivo de que el FBI se tirara en las oficinas de Espaillat. Hemos visto también como este desfachatado político de origen dominicano en el Alto Manhattan ha tenido que devolver dinero a la Junta de Elecciones porque ha tomado dinero que sabía no podía seguir. Y nosotros que manejamos documentos desde el 1997 hasta la fecha de él sabemos las diabluras que ha hecho en contra de la comunidad. Ahora mismo los dominicanos del Alto Manhattan les espera un momento agónico y difícil cuando comiencen los landos a cobrar rentas y aumentar rentas fruto de la situación de acorralamiento que nos deja la pandemia del COVID. Adriano Espaillat, que se cree por encima del bien y del mal, más que hacerle bien a la República Dominicana y a los dominicanos de Nueva York, lo que ha hecho es meternos en camisa de fuerza al ser un conspirador desde el primer momento que llegó al Congreso de los Estados Unidos y no le ha sacado el guante al presidente Donald Trump. Para los dominicanos, la mayoría conocedores de la política vernácula quisqueyana, sabemos que pelear contra un presidente es una tarea cuesta abajo y es lo que nos ha pasado fruto de la miopía y la incapacidad logística de Adriano Espaillat. Adriano no tiene una agenda, Adriano no tiene un plan de contingencia, Adriano no cree en trabajo de equipo, sin embargo cree que con una foto con Hillary Clinton, una foto con Bill Clinton, una foto con la Pelosi o una foto con Leonel Fernández, él va a lograr convencer a una comunidad que ya despertó y que conoce cada uno de los pasos que Adriano Espaillat ha dado para perjudicar a la dominicanidad. Es hora pues, dominicanos, de prepararnos en dos frentes. Un primer frente, salir del PLD en la República Dominicana a como dé lugar para poder producir un cambio que traiga el respiro total a los dominicanos acorralados por los ladrones hijos de Juan Bosch y un segundo paso, dar un voto de castigo al peor de los políticos, al político bajo, al político sin clase, al político desfasado y al político irreverente que cree que con una fotito va a engañar a la comunidad entera cuando realmente la acaba de perjudicar entregando, fruto de su vagancia y de su falta de criterio, cuatro mil muertos en virtud de que no supo amarrar la chiva cuando tenía que amarrarla y por él, los dominicanos hoy estamos de luto. Hora pues, de cambio, allá y acá. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. ¡Gracias!